Me quiero luchar, me quiero vestir, me quiero sentir que amor en tu sentimiento tengo que volverla a ver. Oh yeah, yeah, oh yeah, 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 yeah. Nunca tuve mucha fe en el amor, no quise poner en riesgo el corazón, Navegar en tu mar es algo espiritual Nacer contigo al estar acá La atracción me llevará hacia ti Paraíso extraño para mí Tu amor Me haces sentir en las puertas del cielo Con tu amor Con tu amor Me haces sentir en las puertas del cielo Con tu amor Con tu amor Con tus encantos me hiciste arrodillar Al pecado lo puedes cambiar Abrirás las puertas y luz dejarás pasar Dentro del destello es donde quiero estar La atracción me llevará hacia ti Paraíso extraño para mí Con tu amor Me haces sentir en las puertas del cielo Con tu amor Me haces sentir en las puertas del cielo Con tu amor Con tu amor Hoy quiero estar aquí Compartir junto a ti Hoy quiero estar aquí Compartir junto a ti Compartir junto a ti Compartir junto a ti Me haces sentir en las puertas del cielo Con tu amor Con tu amor Me haces sentir en las puertas del cielo Me haces sentir en las puertas del cielo Con tu amor 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 Gracias por ver el video.